La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Hice pacto con mi escogido, juré a David, mi siervo, diciendo Para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones Y me acordaré de mi promesa Jamás volverá a ver una inundación tan grande como para acabar con toda la vida El arco iris es la señal de esa promesa Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les estoy diciendo Bebete ya todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto Que por muchos es derramada para remisión de sus pecados La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días